Hola amigos de Cluster, acabamos de cumplir un año de haber fundado nuestra comunidad. Creo que es oportuno informarles lo que hemos hecho en este año de actividades, cuál es nuestra visión para el futuro y solicitarles no sólo que nos sigan apoyando con su participación en nuestras conferencias, sino que nos ayuden activamente a cumplir con los propósitos de nuestra comunidad. En febrero del año pasado, en una reunión con nuestro amigo Manuel Arciniega, salió la idea de formar un clúster de energía con miembros tanto del gobierno como de la iniciativa privada que facilitara la realización de proyectos energéticos en todos los sentidos, incluyendo el aumento en la eficiencia energética y que ayudara a romper las barreras técnicas, financieras y de permisos para facilitar la realización de proyectos para beneficio de los miembros del grupo. En esta reunión nos dimos a la tarea de invitar a un grupo de personalidades reconocidas de los sectores relacionados con la energía. Lo primero que hice fue hablar con mi admirado amigo de hace muchos años, el doctor Francisco Barnés de Castro, el cual con gusto aceptó participar en esta aventura y que hace al mismo tiempo hablé con mi amigo y compañero de escuela Francisco Aguirre, con Salvador Portillo, con Mario Leal, con Ubaldo Inclán, con José Antonio Urteaga, con José Luis Fernández Ayas. Todos ellos apoyaron con entusiasmo la creación del grupo. Así nació nuestro clúster metropolitano de energía con la entusiasta idea de apoyar la realización de todo tipo de proyectos energéticos. Para ustedes que por primera vez nos ven, les decimos que nuestro clúster metropolitano de energía es una asociación sin fines de lucro, integrada por representantes de empresas privadas y públicas, instituciones educativas, centros de investigación, organizaciones civiles, gobiernos estatales y municipales de nuestro país y de otros países. Los invitamos a ver nuestra página web. Así empezamos a trabajar, teniendo como objetivo principal el promover el desarrollo de proyectos relacionados con energía, atrayendo la inversión privada y pública, tanto local como extranjera. Y con tanta participación de especialistas de empresas, en una junta decidimos realizar conferencias semanales. La primera conferencia la dio nuestro querido amigo Israel Hurtado, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, presidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético y de ASOLMEX. Esta conferencia se llevó a cabo el 2 de junio del año 2020. El tema fue Actualidad sobre las energías renovables en México. Y ese mismo día nuestro amigo Valvin Klan, asesor de Univergy, nos dio la conferencia Compromisos de México en el Acuerdo de París. Ya hemos hecho 45 conferencias en este año. Muchas de ellas las pueden ver en nuestro canal de YouTube. De esas 45 conferencias, hemos subido a nuestro canal de YouTube y a nuestra página web 33 conferencias. El resto no se subieron por petición de los expositores para protegerlos y no ponerlos innecesariamente en riesgo de tener problemas en sus trabajos. En una sola conferencia llamada Podemos Vivir Solo con Energías Renovables, este video fue cancelado injustamente por YouTube, ya que teníamos el permiso por escrito que nos permitía insertar pedazos de dos programas de tecnología españoles. Como el tema es por demás interesante, estamos pensando rehacer el video, actualizarlo, como lo hemos hecho siempre sin usar partes de otros videos, aun cuando tengamos por escrito los permisos de usarlos. Respecto al uso de la música que incluimos en los videos, en una buena parte es música escrita por nuestros amigos, o bien tenemos todos los permisos y derechos necesarios para usarla. A todos ustedes les agradecemos infinitamente por apoyarnos con sus presentaciones, todas ellas han sido realmente excelentes. Y bueno, ¿y de qué hemos hablado? Hemos hablado de muchas cosas, del ambiente energético nacional, de nuevas tecnologías de generación, de ahorro y eficiencia de energía, de generación de biogás y electricidad, de la generación de biogás con basura y sobre todo de política energética, entre otros muchos temas. Cabe destacar la conferencia del doctor Barnés, donde nos presentó un análisis muy preciso del sector energético en México y otros que nos dio Roberto Segueda de cómo mejorar la operación de Pemex a través de mejorar la refinación en México. De estas conferencias formamos grupos de trabajo y las iniciativas del doctor Barnés y de Roberto Segueda se presentaron en la Secretaría de Energía con muy buena aceptación. Realizamos también dos conferencias sobre proyectos hidroeléctricos para mitigar los efectos de la intermitencia en generación con energías renovables, a la cual la Secretaría de Energía en México le echa la culpa de los apagones. Con la participación de nuestro amigo el doctor Humberto Marengo, que es uno de los expertos más reconocidos en materia hidráulica de nuestro país, con una gran experiencia trabajando en CFE y grandes conocimientos en esta materia, y ahora como comisionado representante de México en la Comisión Internacional de Límites y Aguas. A raíz de sus presentaciones formamos un grupo de trabajo con el doctor Acher Mosé, quien ha sido director general de CEPEL, que es el Instituto de Investigaciones en Energía Eléctrica de Brasil, vicepresidente del Electric Power Research Institute, y actualmente investigador senior de la Academia Nacional de Ingeniería de Brasil, para intercambiar experiencias entre especialistas hidráulicos y para el desarrollo de proyectos hidroeléctricos. Con la aparición de la pandemia del coronavirus, y gracias a las aportaciones del doctor Barnés, abrimos una sección en nuestro clúster sobre el COVID en México y en el mundo, donde llevamos un registro frecuente del avance de la pandemia y noticias relacionadas con esta enfermedad. Nuestro amigo el doctor Jorge Garza Ulloa nos dio una conferencia muy importante sobre el coronavirus, además de inteligencia artificial. Esta conferencia que nos dio el doctor Jorge Garza Ulloa fue aceptada, repetida, y fue un instrumento en presentaciones que se hicieron al gobierno de la Ciudad de México de tal forma que no abrieran en forma tan rápida las salas de concierto en la Ciudad de México. Gracias al apoyo y la generosidad de nuestro amigo Francisco Aguirre y su empresa Vanguard, hicimos varias conferencias con tres de sus más importantes colaboradores, con temas relacionados a mantener el espíritu de trabajo efectivo en las empresas en tiempos de aislamiento y trabajo en casa durante y después de la pandemia. Y de ahí salió la idea de hacer una sección más en nuestro clúster de cómo mejorar el ambiente laboral en tu empresa gracias a Vanguard y a nuestro amigo Manuel Borbolla y su Centro de Investigación de Neurociencias Aplicadas. Manuel Borbolla es un estudioso de las neurociencias y desarrolló una metodología novedosa y efectiva para crear grupos de trabajo de alta eficiencia. Su conferencia sobre este tema fue realmente un éxito. Quiero también comentar que ha sido un gran honor que nuestro amigo Manuel Borbolla nos haya pedido hacer el prólogo de su nuevo libro, Neurodesarrollo, que invitamos a todos ustedes que lo adquieran. Cuando se cedieron los apagones del 28 de diciembre del año pasado, nuestro clúster analizó las causas y las consecuencias e hizo una conferencia especial con información que obtuvimos directamente de Comisión Federal de Electricidad y además contamos con la ayuda de nuestro amigo Leandro Grito. La doctora Diana García de la Comisión Federal de Electricidad nos dio una excelente conferencia técnica sobre los modelos de análisis y complejidad en el Sistema Eléctrico Nacional. Concluimos que el problema de los apagones no eran ni las energías renovables ni la quema de pastizales, sino la falta de un sistema de transmisión de energía eléctrica robusto. Si bien nuestro propósito original es promover y desarrollar proyectos relacionados con la energía, cuando apareció el edicto Nale y cuando se presentaron las iniciativas presidenciales de reforma a las leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos, no solo preparamos conferencias con estos temas, sino que además formamos grupos de trabajo con la participación, entre otros, del ingeniero Arturo Baca, de Paco Barnés, de Alejandro Díaz, de Mario Leal, de George Baker, José Ruiz, Carlos López Kramski, Abril Moreno, Víctor Ramírez, Paul Sánchez, y en unión con César Cadena y Amado Villarreal del Clúster Energético de Nuevo León, propusimos cambios en estas iniciativas de tal forma que se reforzaran las empresas del Estado, Comisión Federal de Electricidad y Pemex y no se dañaran las empresas privadas, tratando en todo momento de evitar amparos y desconfianza en los inversionistas locales y extranjeros. Involucramos en estos grupos de trabajo a diputados y senadores y me parece que los convencimos de que nuestras propuestas eran sensatas y ellos, los senadores y los diputados, las emplearon en los debates del Congreso. Gracias al apoyo de José Ruiz en Estados Unidos, hicimos una conferencia muy importante en nuestro clúster, presentado por la importante firma de abogados Holland and Knight, sobre el proceso legal, incluyendo los amparos de la Iniciativa Presidencial de Cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, y nuestra colaboradora, directora legal de Energía del Grupo Peñoles, la licenciada Diana Trujillo, también nos dio una excelente conferencia magistral sobre el tema legal de las iniciativas presidenciales en los temas energéticos. Muchas gracias a todos ellos y en particular a Diana. Estos grupos de trabajo convocados por nuestro clúster hicieron un trabajo impecable. Es de mención especial las presentaciones sobre los temas de la ley de la contaminación, la ley del combustóleo, que nos dio el doctor Víctor Ramírez, y las conferencias que Adrián Fernández nos dio sobre la cumbre climática convocada por el presidente Biden. Gracias también a George Baker por recordarnos la historia de la industria petrolera upstream en México, en una muy interesante conferencia donde incluyó sus propias propuestas para mejorar esta industria. Con la conferencia de la semana pasada sobre las energías renovables y las ventajas para CFE, expuesta por nuestros queridos amigos Francisco Salazar y Francisco Barnés, se tocaron dos temas muy importantes. La anulación del despacho de carga por mérito, lo que causa pérdidas para la propia Comisión Federal de Electricidad, y también un tema en extremo importante, la contaminación que está causando problemas para la salud y daño al medio ambiente por la mala decisión de quemar el combustóleo de CFE, que ya no se puede vender por su alto contenido de azufre, en vez de generar con gas natural en muchas de las centrales de Comisión Federal de Electricidad. Y parte de esa gran irresponsabilidad con la salud de los mexicanos, CFE pierde además dinero y reduce la vida útil de esas centrales. Esta extraordinaria conferencia nos empujó a formar un grupo de trabajo donde nos estamos enfocando en hacer conciencia a todos los niveles posibles de estos dos temas principales, resaltando sobre todo la irresponsabilidad de causar problemas severos de salud por la decisión de quemar combustóleo para generar electricidad en centrales de Comisión Federal de Electricidad. Ya está a su disposición en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web esta conferencia tan importante para nuestro país, y a partir del próximo lunes estará también disponible un video resumen de esta conferencia tan importante. La haremos tanto en idioma español como en idioma inglés, gracias a la colaboración del doctor George T. Baker. Los invitamos a verla tantas veces como sea necesario. Los temas tratados por Francisco Barnés y Francisco Salazar son de primordial importancia para nuestro país. Como parte de la estrategia de nuestro clúster, de hacer conciencia a todos los niveles sobre la necesidad de emplear energías renovables, de evitar la contaminación y ahorrar energía, y después de una muy motivadora plática que tuve con el doctor Adrián Fernández, creamos una serie de dibujos animados hechos totalmente por nosotros. Son las historias de Lucecita y Yolito. El primer capítulo lo presentamos en un programa especial de Cluster, El Día del Niño, conducido por Dieguito Moreno, donde hicimos un concurso de dibujo en la que participaron niños de varios países como Uruguay, Perú y México. Ya estamos preparando los siguientes capítulos de esta serie de dibujos animados. Agradecemos el apoyo y sugerencias de todos ustedes y sobre todo de Abril Moreno, Dieguito, Pablo Moreno y de Francisco Barnés. En este año de existencia hemos logrado contar con más de 250 miembros del clúster, crear grupos de trabajo con acciones concretas, 45 conferencias e integrar a nuestro grupo a personalidades de Estados Unidos, Alemania, Uruguay, Perú, Brasil y recientemente Costa Rica. En particular quiero destacar y agradecer todo el apoyo que hemos recibido de George Baker, José Ruiz desde Estados Unidos, a nuestro amigo Diego Nasser, que es un incansable y dinámico promotor institucional de nuestro clúster en Sudamérica, a mis amigos peruanos Lucho Bedoya, expresidente de ElectroPerú, Fernando Garbín y Cleber Calixto. En Alemania a Diana Young, Stefan Reitberger de la empresa Innovas y a Mario Leal. Y al apoyo siempre importante de los embajadores Mario Leal, empresario, cónsul de México en Hong Kong, embajador de México en Chile y exalcalde de San Luis Potosí y Alejandro Díaz Pérez Duarte, embajador en Grecia y Austria, cónsul de Eslovenia en Guadalajara. Distinguidos miembros de nuestro clúster que han participado en muchos grupos de trabajo. Su consejo y guía han sido realmente muy importantes para los objetivos de nuestra comunidad. Son muchas personas que con su apoyo han fortalecido a nuestro clúster. Pido perdón realmente por no mencionar en esta ocasión a muchos de ellos. Quiero sin embargo agradecer especialmente al doctor Carlos López Kramski por todas sus aportaciones, por su compromiso de luchar por un México mejor, por apoyarnos con estrategias inteligentes para evitar legalmente los efectos negativos de las iniciativas de las modificaciones a las leyes en materia de energía y enviarnos siempre información muy oportuna. Y a otro Carlos, el doctor Carlos Yates, con sus comentarios siempre optimistas y amigables que nos han hecho ver que toda moneda tiene dos caras. Y de verdad a todos ustedes aquí nombrados y los que por falta de espacio no he podido nombrar, muchas gracias. Les damos un sincero agradecimiento por todo su apoyo a nuestro clúster. Gracias a la invitación de Pablo Moreno. Hemos dado una conferencia en la Universidad de las Américas y a Víctor Hugo Pérez Olave por invitarnos al primer aniversario del Consejo de Clústeres Energéticos, donde cuatro de nuestros miembros participamos en forma muy destacada en las conferencias de este aniversario y donde también produjimos un video presentando oficialmente a este organismo. Me parece que hemos logrado en este año cosas muy importantes, pero estamos todavía muy lejos, muy lejos de cumplir con nuestros objetivos. ¿Qué sigue para nuestro clúster? Desde las primeras sesiones hemos promovido en nuestro clúster conferencia y hemos puesto a disposición información de diferentes empresas para desarrollar proyectos tanto en México como en Latinoamérica. Hemos promovido tecnologías innovadoras, productos, sistemas y servicios, no sólo en México, sino también en algunos países de Latinoamérica. Participaron con conferencias e información en nuestro clúster empresas de México, de Estados Unidos, de Japón, de España y Alemania, como son Faragaos 3D Pro, Efectio y Smart Grids México, GPOL de San Luis Potosí, que desarrolla proyectos de generación de electricidad usando Nopal, Osisoft de Estados Unidos, Inovas de Alemania, Thermowaste de España, Daikin de Japón, Ubiqua de Estados Unidos, que desarrolla ciudades inteligentes, etcétera. Con la reciente integración de miembros y empresas de Uruguay, Costa Rica y Estados Unidos, vamos a seguir promoviendo el desarrollo de proyectos y tecnologías innovadoras en todos esos países y otros más a medida que ampliamos la presencia y cobertura de nuestro clúster en Latinoamérica. Invitando de nuevo a las empresas arriba mencionadas y a otras más a presentarnos sus tecnologías, sus historias de éxito y su potencial para hacer proyectos no sólo en México, sino también en América Latina. Estamos programando conferencias para las próximas semanas de empresas como Imbrium, Bioesteres de México, SADCB, que son líderes en plantas de tratamiento de agua y han realizado proyectos también en Latinoamérica. CCN, que es una empresa peruana que ha realizado proyectos de subestaciones, cableado e instalaciones fotovoltaicas, entre otras. También estamos invitando a diferentes empresas de México, Estados Unidos, Alemania y Latinoamérica a dar conferencias para los miembros de toda América de nuestro clúster y también en forma abierta. Hemos invitado también al doctor Jorge Huacuz del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, antes Instituto de Investigaciones Eléctricas, para que nos dé una charla sobre energía renovable para México y Latinoamérica. Con apoyo de nuestro amigo Juventino Zavala, director de proyectos del World Trade Center México, estamos integrándonos en ese organismo e invitando empresas de diferentes países como Israel a presentarnos sus tecnologías y potencialidad para desarrollar proyectos en América Latina. El financiamiento es un factor muy importante para el desarrollo de proyectos. Con nuestro amigo José Ruiz, desde Estados Unidos, quien ha sido director de financiamiento de proyectos del North American Development Bank de Estados Unidos, estamos programando conferencias magistrales sobre el financiamiento de proyectos de energía en América Latina. Seguiremos con el análisis de la situación energética en México y Latinoamérica. En este sentido, agradezco muchísimo a Ramón Méndez, expresidente del World Energy Council de Uruguay y director de energía de este país, nuevo miembro de nuestro clúster, por proponernos una muy interesante conferencia para nuestro clúster sobre los bloqueos de las energías renovables en América Latina. Ramón es un reconocido consultor y conferencista que conoce muy bien la situación de México y Latinoamérica. Muchas gracias, Ramón. Hemos también solicitado a nuestro amigo Lucho Bedoya y Cleber Calixto que nos den conferencias sobre los proyectos que están siguiendo en Perú y Bolivia. También estamos programando una conferencia de Adrián Murillo que nos presenta el caso de la energía y proyectos en Centroamérica. Seguiremos mostrando información cierta y comprobable sobre política energética y seguiremos con nuestra acción en base a esta información para potencializar a los tomadores de decisiones para lograr que se deje de quemar combustóleo de Pemex para generar electricidad. Seguiremos impulsando la unión de fuerzas con Brasil a través de conferencias y grupos de trabajo para la realización de proyectos hidroeléctricos con la participación del doctor Asher Mosé de Brasil y el doctor Humberto Maringo. La vinculación educativa también es un objetivo importantísimo para nuestro clúster. Si bien tenemos miembros que son estudiantes de los principales centros educativos de México, en este segundo año a través de Leandro Brito, tenemos una gran acción que cumplir. En educación estamos elaborando la estrategia para realizar en nuestro clúster cursos de paga con diferentes áreas que entre otros podemos contar con el doctor George Baker, quien es un historiador lingüista con mucha experiencia en Estados Unidos y en México. Y con él estamos preparando un curso de idiosincrasias lingüísticas para mejorar la comunicación y por lo tanto el entendimiento y evitar confusiones entre hispanohablantes y angloparlantes. Con el doctor Huacuz hemos hablado de un curso de energías renovables aplicable para México y Latinoamérica. Con Manuel Borbolla, un curso de neurociencia orientado a la formación de grupos efectivos de trabajo. Cursos en conjunto con Efectio y Smart Grids México. Cursos de desarrollo empresarial con Avangar. Todos estos cursos tendrán un costo y se entregarán certificados. También tenemos como meta publicar libros con autores reconocidos. Con el doctor Huacuz queremos desarrollar un libro sobre energías renovables dirigido a todo el mundo, pero en particular a Latinoamérica. Con el doctor George T. Baker, un libro sobre la historia de la industria petrolera en América Latina. Estamos también pensando en un libro con varios autores de los temas de la historia de la regulación de energía, el mercado de energía eléctrica y el despacho de carga en América Latina. La divulgación técnica y de política energética día a día también es muy importante para nuestro clúster. Con frecuencia hemos entregado boletines con información a diversos periodistas y noticieros, entre los que podemos destacar al gran periodista Francisco Garfias de Excelsior, a Manuel Feregrino del noticiero Conciro Gómez Leiva, a Oscar Mario Beteta, al periódico Reforma con el director editorial Roberto Samarripa y a través de sus especialistas en energía. Y agradecemos muy especialmente a David Shields que todos los días nos mantiene informado a través de sus excelentes artículos en la revista Energía al Debate. Queremos no sólo seguir en contacto con los medios, sino escribir artículos técnicos en temas de energía, medio ambiente y empresa, invitando a nuestros miembros a participar en esta labor. Con Leandro Brito estamos trabajando para apoyar con información y artículos a su revista especializada de México, Energía que Mueve. Como ven, tenemos muchísimo trabajo y todo lo hemos hecho con nuestra voluntad y esfuerzo, pero sin recursos económicos. Con el fin de lograr un mejor servicio, hemos analizado la forma de cubrir económicamente, por lo menos a las personas que colaboramos para hacer realidad estas iniciativas. Hemos propuesto a la directiva de nuestro clúster un esquema de membresías por cuota, además de cursos de paga, asesorías, una aportación mínima, justa y razonable por los proyectos que hayamos podido conseguir gracias a nuestra comunidad, etcétera. Próximamente les enviaré esta propuesta para sus comentarios y sugerencias. Lo que sí les aseguramos es de que seguiremos con todo nuestro esfuerzo para lograr nuestras metas como agrupación. Les agradecemos mucho por su increíble apoyo en este primer año de nuestro clúster. Les pedimos que nos ayuden para hacer más grande esta comunidad, que inviten a personas interesadas en los temas de energía y empresa y que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en las redes sociales. Agradezco muchísimo a nuestro grupo técnico y de apoyo, principalmente a Pablo Moreno, que está todas las semanas con nosotros apoyándonos en las conferencias. A nuestro conductor infantil, Diego Moreno, a Leandro Brito, que generosamente en esta semana nos ha proporcionado la ayuda de dos de sus colaboradores. Gracias Mayra Esquivel y gracias Hugo Adán Contreras por ese apoyo a través de las empresas de Leandro Brito. Muchas gracias a todos. Y ahora abrimos nuestra mesa de debate. Y ahora abrimos nuestra mesa de debate.